El fallo del Tribunal Supremo de Justicia termina de consolidar el fraude de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, así lo afirmó el presidente de Chile, Gabriel Boric. Por medio de su cuenta en la red social de X, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde ratifica a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio e indicó que con esta acción se terminó de consolidar el fraude. Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará asignada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones. Esto lo ha dicho en su post de la red social de X, el mandatario. También el presidente chileno enfatizó en que no reconocen el falso triunfo autoproclamado por Maduro y su compañía. Desde las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, Gabriel Boric ha enfatizado la necesidad de conocer la totalidad de las actas electorales, tanto de observadores internacionales independientes como de la oposición, ya que el Consejo Nacional no ha mostrado.